Un cordial saludo para toda la comunidad de Oraciones para Todos desde Panamá. Vamos a hacer la oración de alabanzas al Dios Altísimo. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solo Tú eres Santo, Señor Dios, y solo Tú obras maravillas. Tú eres fuerte, Tú eres grande, Tú eres el Altísimo, Tú eres el Omnipotente, Tú, Padre Santo, Rey del Cielo y de la Tierra, Tú eres trino y uno a la vez, Señor Dios, bien total, Tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero, Tú eres caridad y amor, Tú eres sabiduría, Tú eres humildad, Tú eres paciencia, Tú eres seguridad, Tú eres descanso, Tú eres alegría y alboroso, Tú eres equidad y templanza, Tú eres riqueza sobradísima, Tú eres la belleza, Tú eres la dulzura, Tú eres nuestro amparo, Tú eres nuestro custodio, Tú eres nuestra defensa, Tú eres la fuerza, Tú eres el refugio, Tú eres nuestra esperanza, Tú eres nuestra fe, Tú eres la gran dulcedumbre nuestra, Tú eres nuestra vida eterna, Tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, Omnipotente Dios, nuestro dulcísimo misericordioso Salvador, Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Un saludo para todos. Gracias.